¿Qué pasa con Marco? En ese debate había un periodista, un colega, que reprodujo exactamente lo que pasó. Yo creo que eso es muy valioso. Bueno, los verdaderos árbitros son los electores el 13 de diciembre, pero afortunadamente los periodistas ahí, hubo un colega que fue muy riguroso al momento de detallar todo lo que pasó y bueno, fue muy desagradable.